Hoy en nuestra línea editorial comentamos la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Partido Popular en Madrid. Una dimisión que se basa, como ella misma explicó, en la asunción de responsabilidad política. En este caso se refiere al caso Púnica, un caso que afecta al Partido Popular de Madrid y que está todavía en sede judicial. Los tribunales no han decidido aún si se trata de un caso de enriquecimiento personal o incurrimos en un caso de financiación irregular del Partido Popular. Pero Esperanza Aguirre no ha querido esperar a que se sustancie este tema y ha querido asumir una responsabilidad por no haber vigilado lo suficiente esa organización. Ciertamente la corrupción hoy afecta a los principales partidos políticos en España, a todos aquellos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno. Sería absurdo negar que la inmensa mayoría de los políticos en España son responsables, son honestos y sirven al bien común. Sin embargo, los casos de corrupción producen una enorme indignación lógica que además provoca desconfianza respecto a las instituciones. Una desconfianza que es aprovechada por los populismos para alimentar sus propuestas utópicas. Precisamente por eso los principales partidos tienen que afrontar de un modo mucho más contundente de lo que lo han hecho hasta ahora esta gangrena de la corrupción. Hacen falta soluciones nuevas porque es muy urgente recuperar la credibilidad.